Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Velocitron Speedia 500 Hot Rod y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente la parte frontal del empaque de la caja de este Hot Rod precisamente y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot, podemos ver que es un repintado precisamente de Hot Rod de Studio Series 86 y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo alterno, como todos sabemos es un coche deportivo estilo Hot Rod futurista y bueno, y acá podemos verlo en la parte posterior del empaque de la caja de esta misma figura y bueno y acá podemos ver una imagen combinada, una dentro de su empaque de su caja y la otra afuera de la misma precisamente en modo vehículo y bueno, y acá podemos verlo también en modo robot precisamente pero esta es la versión original de Studio Series 86 y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno